La epidemia incantable evoluciona favorablemente y eso hay datos que nos lo dicen, como es por ejemplo el número de curados, es decir, el número de personas que han superado ya la enfermedad, que se sitúa en 626, es decir, el 30% de todos los casos acumulados en Cantabria ya han superado la enfermedad y también nos lo dicen las cifras de hospitalizados y de UCI, que en definitiva reflejan la gravedad de los casos que tienden a desnudir y por lo tanto eso es también un dato muy favorable. Buenas tardes, esa es la lectura que ha hecho de la evolución de la pandemia hoy mismo el consejero de la Sanidad Cantabra, destacando también esa tendencia en las últimas horas del aumento de casos activos como consecuencia de la realización de un número mayor de pruebas. Un lunes que si nos ceñimos a rajatabla los números nos deja este panorama. Cantabria registra en las últimas horas un aumento de 12 casos activos de coronavirus, con lo que ya actualmente son en total 1.299, tras haber experimentado esta cifra una bajada en el día de ayer. Además, se han producido cinco muertes más por COVID, que elevan el volumen de fallecidos confirmados hasta ahora a los 158, al tiempo que el número de contagios asciende hasta los 2.083 o lo que es lo mismo 33 más que ayer. Pese a ello, ese dato de que sigue aumentando el número de personas curadas, ya son 626, un 30% del total y 16 más que ayer. Una evolución por la que pasó revista ayer en su conferencia Miguel Ángel Revilla tras la videoconferencia con el presidente de la nación junto al resto de presidentes autonómicos de cada domingo, el sexto ya. El presidente explicaba, al igual que reconocía hoy el consejero, que el repunte en el número de casos de coronavirus en la región en los dos últimos días se debe a la incorporación por vez primera del cómputo global a los resultados de los test rápidos que se han venido realizando desde el día 6 de abril. En concreto, el número de contagios ha subido de forma notable este fin de semana hasta superar los 2.000, habiendo sumado 106 casos el sábado y 60 el domingo después de varias jornadas con cifras inferiores. No hay que alarmarse, eso es fruto de que cuando se hicieron los test rápidos a partir del día 5 de abril, sobre todo en las residencias de mayores, esos test rápidos no estaba preparado el sistema informático del Servicio Cántabro de Salud para introducirlos de repente, cosa que se ha hecho ahora, pero volveremos en los próximos días, espero, a la normalidad de cifras descendentes en Cantabria que veníamos teniendo en las últimas semanas. O sea que desde el punto de vista de la situación de la pandemia, creo que vamos en la línea que se está siguiendo en el resto de España, incluso un poco mejor en Cantabria. Miguel Ángel Revilla que ha reclamado a Pedro Sánchez que las comunidades autónomas tengan capacidad decisoria en el proceso de desescalada del confinamiento, por ser las que mejor conocen la situación en sus territorios y también que además de los niños puedan empezar a salir a partir de ese 27 de abril otros colectivos como embarazadas, deportistas, población rural o pescadores. Porque conocemos mejor que nadie la situación de nuestra comunidad autónoma, la conocemos mejor que desde Madrid. Tenemos una dispersión poblacional, tenemos muchísimos núcleos rurales, en Cantabria un tercio de los ayuntamientos no tienen ningún afectado, entonces no puede ser igual esa desescalada en las grandes urbes que en la región. Los niños por fin puedan empezar a salir de la mano de sus padres a dar una vuelta, a dar un paseo. Pero al hilo de los niños, pues yo he planteado que por qué no se hace lo mismo con las mujeres que están embarazadas. También he planteado la situación de los pescadores. Hoy estaríamos desde aquí donde estoy en la calle Peñarbosa viendo no menos de 500 botes con jubilados en la bahía, practicando la pesca del cachón. Bueno, pues por qué esa gente no puede realizar la pesca, como ellos me dicen, si no se encuentran con nadie, están aislados en un bote. Bueno, estas situaciones que a lo mejor desde Madrid no se conocen, las conocemos en Cantabria. La gente de los pueblos tiene una capacidad para movilizarse que yo creo que sin riesgo ninguno podrán hacer cosas que a lo mejor no pueden hacer en la capital de España. Por otro lado, Revilla ha vuelto a plantear en la reunión con Sánchez que el gobierno libere los 450 millones de euros de remandantes que los ayuntamientos cántabros tienen retenidos para que puedan invertirlos. Pero la respuesta ha sido silencio total, ha lamentado. He vuelto a plantearle y no encontramos respuesta de por qué no se desmovilizan los 450 millones de euros que tienen los ayuntamientos de Cantabria para poder en este momento invertirlos, para seguir con la actividad económica, para seguir haciendo obras en los municipios. Silencio total. Esto es una incongruencia, es un dinero que es de los ayuntamientos, no es del gobierno de España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, encargará al Ministerio de Industria estudiar la viabilidad de la reapertura de Sniace para producir viscosa y celulosa debido a la crisis provocada por el coronavirus, ya que son materiales imprescindibles para la fabricación de mascarillas. El mandatario cántabro ha advertido de que se trata de algo complicado dado que la empresa ya no pertenece a particulares ni accionistas, sino que está en manos judiciales tras arrancar ya el proceso de liquidación. Pero asegura que desde el Ejecutivo lo van a seguir intentando. Le he planteado al gobierno de España que, puesto que el gobierno de España de Cantabria y los accionistas minoritarios, al parecer, ya tienen el visto bueno de los mayoritarios para que pudieran iniciar conversaciones con el interventor judicial, con el gobierno de Cantabria, ya lo han hecho, y nosotros estamos dispuestos a que la deuda que hay con Cantabria se aplace indefinidamente, pues que el gobierno de España estudiara la posibilidad de la viabilidad de esta empresa, como ha ocurrido en otros casos en empresas de España que estaban en situación complicada y ahora están con la situación del coronavirus, haciendo batas y otros productos para los hospitales y están renaciendo. Me ha dicho, me ha dicho, que va a poner el tema en manos del ministro de Industria para que lo estudien. La carta no me fue contestada, también he entendido que ahora recibirá muchas cartas, pero yo le explicaba perfectamente la situación en la que está esta empresa y que pudiera ser una oportunidad, a veces las crisis son para algunos desastre y para otros oportunidad, de que se pudiera intentar hacer conversaciones con el gobierno de España, los artistas mayoritarios y el interventor judicial para que pudiéramos estudiar la reapertura de esta empresa. La crisis sanitaria nos ha obligado a todos a cambiar el chip de muchas de las cosas que por rutina hacíamos todos los días sin caer en la cuenta de lo importantes que eran en nuestro quehacer diario y queremos que escuchen un extracto de una conversación que hemos tenido la oportunidad de mantener con Iñaki Mardones, capellán en el Hospital Marqués de Valdecilla, al que le hemos preguntado cómo está viviendo la actual situación. Como un reto y una oportunidad, primero es un reto porque nos ha trastocado todo, de repente una enfermedad ha puesto todo en cuestión y tenemos que adaptarnos, pero también como una oportunidad, yo creo que es una oportunidad de vivir nuestra fe, es una oportunidad de ser iglesia débil y fuerte a la vez, de estar a disposición de las personas y lo vivo con alegría y con esperanza. Sabiendo que llevamos un tesoro en vasijas de barro y que lo podemos compartir. En su día a día, el tiempo de acompañar a los pacientes y a sus familias es de lo más duro a la par que gratificante. Reconoce, puesto que son momentos en los que muchos reconocen cómo les ha acompañado la fe en estos duros momentos. Estamos teniendo acompañamiento a los pacientes de COVID y creo que también su situación ha mejorado en un principio. Estaban ellos solos, no podíamos acceder. En este momento sí podemos acceder, estar junto a ellos y también tiene la posibilidad de que un familiar esté junto a ellos. Quiero compartir con vosotros dos testimonios. Uno, ayer mismo tuvimos la despedida de un paciente que había fallecido. Estaba la mujer y las hijas y en primer lugar agradecían el poder despedir a su ser querido desde la fe, aunque hubiera limitaciones. Y al decirles que habíamos tenido esa oportunidad de vivir ese momento desde la fe, ellas me comentaban cómo la fe les había acompañado en estos momentos de enfermedades su ser querido. Y la segunda experiencia es la experiencia propia. Hace una semana fallecía mi padre José Luis en Bilbao. Yo no pude estar cerca de él. Estuvo una semana ingresada en el hospital y el servicio de atención religiosa de Basurto estuvo junto a él. Recibió la unción de los enfermos y para mí fue un alivio y un consuelo saber que estuvo acompañado, que estuvo querido y que la fe y la iglesia se hizo presente en ese momento tan especial para nuestra familia. Nos situamos ahora al lado del secretario general del PSC-PSOE y vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, que ha asegurado por su parte que los ayuntamientos serán una pieza crucial en la fase de desescalada y en la puesta en marcha del plan de choque contra el COVID-19 del Ejecutivo Regional. Así lo ha dicho en el segundo encuentro telemático que ha mantenido este domingo con los alcaldes y portavoces socialistas de los diferentes ayuntamientos de Cantabria y en línea con la firmado por el presidente del Gobierno de España, para quien los consistorios serán actores claves para la reconstrucción una vez superada la pandemia. Zuloaga ha asegurado que para la Federación Cantabra del Partido Socialista los ayuntamientos tienen un papel fundamental e indispensable en la puesta en marcha de políticas públicas porque son las administraciones más próximas y cercanas a los problemas de la ciudadanía y por tanto tienen que atender con eficacia sus necesidades y demandas en una coyuntura difícil y extraordinaria para todos como la actual. Por este motivo el dirigente socialista ha manifestado que los socialistas cántabros confían en que en la reunión de hoy entre el presidente Sánchez y la Federación Española de Municipios y Provincias se establezcan las bases para la colaboración de los ayuntamientos en esta recuperación. Y parece mentira, pero hay quien con la que está cayendo persigue hacer más daño aún. Nos referimos a los responsables de los 158 fuegos provocados que desde que se decretara el estado de alarma, solo 57 en lo que llevamos de mes han ardido en la región. Todos provocados. Y es que gracias al trabajo del operativo de prevención y lucha contra incendios forestales del Gobierno de Cantabria, todos han sido extinguidos en colaboración con la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales del Ministerio, que permanecerá en la base del helipuerto de Alledo, en Ruente, hasta el próximo 26 de abril. La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, responsable de este servicio, desactivaba esta noche el nivel 2 de alerta en las ocho comarcas forestales en las que ha estado vigente en los últimos días. No obstante, se mantendrá el operativo permanente de vigilancia y extinción de incendios que presta a sus servicios durante los 365 días del año con un técnico, un emisorista, 13 agentes del medio natural y tres cuadrillas forestales, puesto que ha quedado demostrado que no se puede bajar la guardia ni un solo día, por desgracia. El Gobierno ha vuelto a llamar a la responsabilidad de los ciudadanos para evitar prácticas de riesgo y colaborar con las autoridades para avisar de cualquier indicio de fuego o de sus posibles causantes, contactando con el 112, con la Guardería de la Consejería de Desarrollo Rural o con la Guardia Civil. Tras hablarles la semana pasada de este corto, hoy ya podemos ofrecerles un adelanto en formato tráiler de este trabajo de 23 minutos de duración sobre las consecuencias del confinamiento que estamos sufriendo como consecuencia de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 que lleva Sello Cantabro. Con él nos vamos. Restringir la movilidad de los ciudadanos, que son los potenciales transmisores del virus. Quedándonos en casa, frenaremos la expansión del COVID-19. Los nombres propios que están detrás de este trabajo son los del cántabro Richard Zubeldu, que escribe y dirige el cortometraje, producido por Magda Calabrese y protagonizado por Javier Aceves y que cuenta con la colaboración de los músicos Óscar Llorente y Kilian Iglesias, el fotógrafo Alberto Ortega y Óscar Allende. Tras la pandemia mundial ocasionada por el virus COVID-19, el joven Javier se ve obligado a confinarse solo en cuarentena sin la compañía de su familia para evitar el riesgo de contagio. Este aislamiento provoca en él diferentes estados de ánimo y descubrimientos que le hacen replantearse su estilo de vida. Próximamente, en plataformas digitales. ¿Y yo qué hago ahora? Sin escuchar música, sin ver internet, sin el YouTube, sin nada. No te pierdas todos los martes a las 10 y media, el ciclo Noche de Wester. Este martes, pasión de los fuertes, gran Wengster y obra maestra de John Ford. El mítico Seri Guayater, sus hermanos Dog Holiday y el duelo en Ok Corral, contado por Ford, con gran humanismo y lirismo, y apoyado en un genial Henry Fonda. He aceptado un empleo. ¿De vaquero? ¿De sheriff? ¿Sheriff? ¿De Tumston? Vaya, que tenga usted suerte, señor... Erd. Wyatt Erd. Popular Televisión Cantabria. Nos gusta el cine. Martes 21 de abril de este año 2020, la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielo nuboso cubierto, lluvias débiles y chubascos más frecuentes por la tarde y en el interior, brumas y bancos de niebla matinales en el interior, temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso más acusado en el sur. Soplarán vientos flojos de componente norte, aumentando por la tarde en el litoral. Máximas en Santander de 15 y mínimas de 12, entre 15 y 11 grados en Torre la Vega. Cotes máximas de 14 y mínimas de 8, entre 13 y 7 grados en Reynosa y, por último, castro urdiales máximas de 16 grados y mínimas de 12.